hablemos del contexto de las violencias machistas en guatemala tenemos una de las tasas más altas de femicidios en latinoamérica ni dios ni patria ni marido ni partido así es como nací así es como he vivido desde que mamá me parió a este mundo marcaron con rosado el color de mi rumbo guatemala no escapa de la realidad latinoamericana y de muchos países del mundo de tener un contexto patriarcal que este ha sido fortalecido por el proceso histórico del coloniaje y la conquista el tema de la perspectiva de colonial es un esfuerzo de desmontar precisamente todo ese contenido estructural que está sentada que el sistema la requiere requiere ese sistema de violencia contra las mujeres para operar si nos situamos en la guatemala contemporánea cabe rescatar que hay esfuerzos de de grupos de mujeres sobre todo grupos de mujeres organizadas que han logrado poner sobre la agenda sobre la agenda pública el tema de la violencia contra la mujer hay organizaciones de mujeres feministas sobre todo que también viene esta otra parte de la preocupación de qué hacer verdad si es justo o no para una niña violada pero entonces todos los temas de violencia de las diferentes violencias que puede tener o sufrir una mujer hay que abordarlos guatemala tiene una fuerte y larga historia de mujeres en medios de comunicación antidictatoriales por los derechos de las mujeres etcétera y yo creo que eso es importante traerlo a cuenta porque a veces parecería que estamos inventando el agua azucarada cuando nosotros la descubrimos se cuenta con una ley contra el femicidio y otras formas de violencia que es un gran avance en el tema sin embargo en el marco de la atención integral multisectorial y multidimensional a las mujeres para no ser revictimizadas dista mucho de ser una realidad y la mujer va a solicitar medidas de seguridad pero si le dice mire le pegó o la amenazó de muerte pues si pero si es una amenaza verbal o sea que no hay golpes no le dan es bien difícil las estructuras institucionales tanto de la familia la escuela los servicios de salud están permeadas por las concepciones machistas patriarcales y sobre todo religiosas que no permiten dimensionar este la situación de vulnerabilidad de las mujeres en las violencias machistas como una realidad que hay que afrontar desde la sociedad que es un pilar también quisiéramos trabajar en algún momento tal vez con las iglesias porque de alguna manera hay como les digo hay de todo pero hay más malo que bueno en algunas iglesias en algunas iglesias pues ya están aceptando que las mujeres puedan decidir que si están sufriendo violencia vaya a una separación pero no otras es todavía muy difícil incluso yo he escuchado donde decía un padre no puede planificar la mujer no puede planificar porque está matando un bebé tal vez me gustaría hablar de de lo normalizado que está dentro de la sociedad guatemalteca la violencia contra la mujer en la cotidianidad de la vida de las familias y de la sociedad guatemalteca la violencia contra la mujer es aceptada como algo normal no solo por parte de los hombres sino por parte de las mujeres de acuerdo, si sobre los tipos de violencia que más se registran está la violencia intrafamiliar y eso se relaciona con la violencia física la violencia de alguna manera sexual la violencia patrimonial que es lo que se ve en ese caso todavía se ve dentro del ámbito familiar como la mujer sufre en lo que son los efectos del machismo todavía hay hombres que golpean a sus esposas o golpean a las niñas incluso a sus madres también una vez sean mujeres y ellos ya sean jóvenes o adultos utilizan la fuerza física para agredir a las mujeres cuáles son esas actitudes que tenemos mujeres y hombres que reproducen esa violencia y cómo hacemos para cambiarla transformarla y que esas relaciones sean distintas e incluso tenemos conocimiento a lo largo de los años de muchos casos de funcionarios y funcionarias públicas que su función es atender a mujeres sobrevivientes de violencia y lo que hacen es culpabilizarlas desde el principio desde el primer momento de la primera entrevista o sea por ejemplo decir ¿pero usted qué hizo? ¿por qué cree usted que su esposo le pegó? ¿o por qué cree que no le dan para la comida? ¿será que usted se gasta bien el dinero que le dan? ahora también hay avances por ejemplo en el ministerio público está la oficina de atención a la víctima que tiene normalmente tiene equipos de psicólogas de trabajadoras sociales que por ahí pasa en primer término la atención de estos casos antes de pasar a los fiscales o a los auxiliares fiscales pero con muchas deficiencias no sólo de recurso humano tampoco hay en todas las fiscalías sino que además el recurso humano muchas veces no está debidamente capacitado o sensibilizado o lo están las personas de la unidad están capacitadas y sensibilizadas pero cuando tienen que remitir al caso al auxiliar fiscal o al fiscal que normalmente son hombres no están nada sensibilizados ni nada capacitados para darle seguimiento al caso entonces dentro de la misma institución empieza el proceso de remitir si estamos pensando en hablar sobre la integralidad del abordaje interinstitucional de las mujeres sobrevivientes de violencia esto está muy lejos de la realidad por ejemplo existe también en este protocolo existe el kit de apoyo para las sobrevivientes de violencia sexual que incluye antirretrovirales la tableta de un día después etcétera y un protocolo de manejo del caso digamos de las pruebas que después van a ir a los operadores de justicia pero otra vez el personal de salud no lo conoce no existen los insumos o sea que la víctima va a llegar y no va a ver cómo registrar esos insumos para seguimiento del caso y cuando se han hecho de parte de la cooperación algunos de estos esfuerzos se han hecho solo a nivel de hospitales y los hospitales pues son el tercer nivel de atención entonces si pensamos en la base social de la población que puede ser donde está la mayoría de mujeres sobrevivientes de violencia ellas nunca van a tener esta atención calificada que no las re victimice en el proceso en el sistema de justicia las oficinas de atención a la víctima son muy pocas entonces lo que hay en la localidad si existe un operador de justicia va a ser un juez de paz no más entonces no van a tener ese acceso existe algún de parte yo también creo que hay iniciativas de la cooperación algunos esfuerzos por coordinar a la institucionalidad y que no se re victimice a la sobreviviente de violencia pero con pocos resultados porque este debe ser un compromiso del Estado entonces proyectos puntuales desde la cooperación aunque tengan muy buena voluntad no resuelven el problema todavía creo yo que hay mucho mucho por hacer para poder hablar de violencias machistas y de su abordaje interinstitucional e intersectorial en Guatemala para no re victimizar a las mujeres a mí me gustaría agregar la problemática que enfrentan las mujeres que no hablan el idioma español que son un buen porcentaje de mujeres víctimas de violencia ellas cuando van al sistema de salud o al sistema de justicia cuando por fin se animan a ir a hacer el caso resulta que no siempre hay quien hable su idioma y muchas veces como decía Betty como lo que hay es el juez de paz entonces el juez de paz lo que trata es de resolver el problema de una vez entonces pide que llegue con el marido o con el agresor y de una vez intentan hacer un careo y las mujeres se inhiben completamente también con el agravante que normalmente el hombre es el que mejor maneja el idioma español hay otro indicador que es muy importante digamos en cómo afronta la mujer sobreviviente de violencia esta agresión del sistema al no atenderla adecuadamente que es la poca instrucción o educación digo educación que ha recibido ahí se les habla de la prevención de la violencia del marco legal pues hablamos de autoestima de derechos sexuales y reproductivos se ve también de que si fue un un varón o fue una niña una niña si fue una niña decirle bueno esta niña hay que educarla hay que entererlo hay que llevarlo pues que tenga la igualdad entre el varón y la niña porque si no desde allí viene cuando viene la violencia ah es que es niña o es mujer no se mata un carnero o se mata un cerdo o se prepara pues gallinas para matarlo para hacer fiesta y se llama a todos los a todos los vecinos los familiares cuando es un varón pero lo triste es que cuando uno pregunta que tuvo la señora o que tuvo su esposa ay lo triste es que tuvo una niña dice entonces ahí es donde se detecta que empieza la discriminación desde la familia o sea se desvaloriza desde la familia el derecho de la mujer y como también la educación porque si es una niña se prioriza más la educación del niño que la niña entonces como una niña que va a afrontar una un mundo de violencia y además a muy temprana edad porque las agresiones machistas pueden estar desde los diez años o once años como violencia en la manifestación peor que es la violencia sexual y por las personas que debieran de protegerla que son los más cercanos hermanos padres parientes entonces como va a enfrentar a ellos si no conoce no sabe no tiene información es muy compleja esa parte y además de eso pues quienes hemos estado cercana a esta información o a proyectos de esta naturaleza sabemos que el círculo de la violencia es muy complejo de afrontar y que necesita un acompañamiento y un conocimiento bien cercano de lo que sucede en cuanto a la violencia sexual también se registran casos en donde eh familiares eh de las niñas eh las violan entonces los tíos hay casos de niñas violadas por sus tíos o que aunque no tenga una eh violación sexual el hecho de tocar el cuerpo de una niña también se ve por parte de abuelos o hermanos o entre primos eso se da que sucede que la gran mayoría digamos si llegan a la denuncia que al final eh pareciera que el objetivo de 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 esto es que la mujer denuncie pero si llega a la denuncia ni siquiera estamos hablando que pasa después de la denuncia la mayoría va a quitar esa denuncia así que romper esto el silencio sobre todo a nosotras las mujeres nos cuesta denunciar el el simple hecho de que se nos dé una mala mirada o que se nos hable en contra de pues de nosotros mismas nos cuesta denunciar y por qué no lo denunciamos porque pues sabemos de que el hombre o el esposo dice bueno usted por qué van a denunciar acaso no te tengo bien vestido o acaso no te tengo alimentación acaso no te tengo en una buena universidad entonces esas son todas las amenazas que vienen en nuestra contra como mujeres porque no tiene ni ni respaldo digamos social ni institucional para afrontar lo que viene ni recursos y ni los recursos económicos o sea son mujeres que dependen económicamente o sea hay una violencia económica muy fuerte ahí y y como el problema es de la sociedad en sí de las familias o sea no es sólo de la mujer o sea muchas veces las mujeres suelen decirnos es que y le decimos bueno pero su familia la puede apoyar no mi familia me va a mandar con el marido y el trabajo del hombre lo puedo hacer yo y mi trabajo puede hacer el hombre entonces por eso Guatemala está como está porque existe el machismo donde queda mi 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 ilusión mía mi ilusión mía como mujer mis deseos ya no los tengo por eso yo digo a las jovencitas que no se casen no vine al mundo para hacerte feliz ni que tus golpes me dejé música triste tenemos que luchar tenemos que alzar la voz para que nos escuchen porque si siempre estamos callados nunca nos vamos a escuchar que no me quepa duda que mi felicidad está en la cocina ha